Un hombre uvenjérico fue saqueo Los hebreos altos son Y saqueo, hombre bajo Mas Jesús a saqueo Trajo hasta el vacío Jesús pasaba un día por Jerico La gran multitud ahí se aglomeró Y saqueo no pudo ver A un psicómodo se subió Y Jesús hacia arriba miró Y a saqueo llamó Un hombre uvenjérico fue saqueo Un hombre uvenjérico fue saqueo Los hebreos altos son Y saqueo, hombre bajo Mas Jesús a saqueo Trajo hasta el vacío Jesús le dijo En tu casa debo a posar Saqueo, ven pronto Saqueo, ven pronto guíame a tu hogar Y saqueo se alegró Mas la multitud murmuró Mas la multitud murmuró Ha entrado a posar Un hombre uvenjérico fue saqueo Un hombre uvenjérico fue saqueo Un hombre uvenjérico fue saqueo Los hebreos altos son Y saqueo, hombre bajo Mas Jesús a saqueo Trajo salvación Mas Jesús a saqueo Trajo salvación Mas Jesús a saqueo Un hombre uvenjérico fue saqueo